¡Aparecí, perros! ¡Ay, puto! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Excelente, excelente. Me pegué en un huevo, perro, al chile. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pegué en un huevillo al chile, perro. ¿Te lo pellizcaste? Tienes tres, no hay pedo. No, me lo aplasté, perro, me lo aplasté. Oye, no, qué bonito, qué bonito de estar aquí en un programa más, en una emisión, en una sección. Ah, no, esto no es el show. No, no, no. Esto es programa, esto es un programa. Hoy no es un día, Tepo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día, pero ¿por qué, güey? Pero ¿por qué? Porque va a ser un día especial, güey. Porque el clima está bien ojete, pero aquí estamos, güey. Vamos a echarle todos los días. No, no day soft. No day soft. No day soft. No day soft. Porque hoy pagan. Hoy es día primero, güey. Ah, hoy es día primero. Hoy pagan. Bueno, hoy es 31, técnicamente. Hoy era quincinita. Bueno, y a mí me pagan los viernes. Hoy es lunes. Pero hoy es 31, Tepo. Ah, cierto. Hoy cae, hoy cae. No es cierto, hoy es primero. Ah, no es 31, es 31. No, no, están cabrones, están cabrones. Oye, no, pero muy contento, muy feliz de estar aquí en una emisión más, en un programita más de todo este desmadre. Qué padre es estar aquí y seguir haciendo esta chingadera. No, hombre, a mí me alegra mucho venir todos los chingados días a hacer este bonito programa que se llama La Dulce Verdad. No, hombre, no, qué padre, qué padre. ¿Cómo estuvo su semana, amigos? Pues bien, todavía es enero, Tepo, todavía, ya duró un chingo enero. No sé ustedes, pero yo siento que enero ya tuvo como pinches 60 días o algo así, neta. Sí, no, eso está culero, oye. Ay, ves que digo, y eso cuando lo hice hace como tres meses, no, en enero. No, ya en enero. Sí, ya se fue bien largo, el chile sí, ya se duró. Ya duró mucho enero. Sí, sí. Oye, ya enero duró más que una pelea de Dragon Ball Z, güey. Sí, sí, ya duró más que un gol del Oliver Atom, güey. Así, no, donde se extendía como 50 capítulos. Vete a la verga, güey. Oiga, vamos a decirle a la gente que hoy vamos a tener un contenido bien especial. No se despeguen de sus asientos y váyanse por su botana, porque el programa va a estar bien chidito. Así que vamos a empezar con esto, que es La Dulce Verdad. Y con esto... ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando del tempo y de la dulce guavi. Está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tempo. Ven y cae en esta aventura. Ven y agarrar un poco oscura. Aquí lo hacemos sin censura. Aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Ah, bienvenidos a La Dulce Verdad, yao. ¡Ahí viene el helotero! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ay, puto! ¡No, hombre, no! ¡Qué padre, qué padre! Oye, con toda la energía, empezando el año con toda la energía. ¡No, hombre, no! ¡Qué verga, wey! Ya llevamos como cuatro capítulos. ¡Ah, no, mames! Ya se nos va a acabar el mes. ¡Oye, no, hombre! ¡Qué padre, wey! ¡Qué padre! ¿Qué tenemos el día de hoy para el programa? Para empezar, el día de hoy, yo, ahora que venía al canal, wey, vi toda la... O sea, yo no sé cómo les tocó el tráfico, pero vi toda la Constitución, wey, solo, wey. ¡No, manches! ¡Ay, me tocó todo lleno! Entonces, yo creo que se fueron cuando... ¡Ah, venías por otra Constitución! No sé, no. No, pero yo dije, ¿qué pedo? Como estuvo haciendo frío, bajó la temperatura otra vez, yo dije, pues, ¿qué? ¿No fueron a jalar o qué pedo? Dije, no, pues, ¿quién sabe? Porque, pues, muchos se dieron así como que... Como que el día libre. Como que el día libre, wey. Oye, me despierto y mi papá bien dormido, ¿qué haces? No, bro, no voy a ir a trabajar. Oye, papá, ¿no se hace así? ¡Cálmate! Oye, espérate. Oye, ¿no hay comida en el refri, culero? ¿Qué rollo? No hay comida en el refri, no tenemos no sé de tres días. Oye, así en el centrito de mesa, donde siempre ponen la fruta, hay un plátano ya todo negro y una manzana mordida. Y la manzana era artificial. Sí, no, y estaba mordida, era lo peor. Y mordiqueada por el marto. Estaba mordida. ¡Estaba mordida! No, es que la verdad un día bien marihuana la agarré. ¡Ay, shit! Pero bueno. Oye, pero ¿qué pretextos has dado tú, wey? Un chingo. No, he dado un chingo de pretextos. También he dicho que no era mi responsabilidad, que no estoy preparado, que primero quería vivir otras cosas. ¿Tú qué pinches pretextos has dado? Pues yo he dado muchos pretextos, como por ejemplo... Toda la vida. No, es que con condón no siento bien, no se siente igual. No, 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 no. Eso no. O sea, cuando faltas el jale, wey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me pasé de verga, ¿verdad? Sí. Oye, no, pues cuando falta el jale, pues sobran mucho, ¿verdad? Pero los que más usos son, es que había mucho tráfico, es que choqué, es que se me murió mi abuelita, es que se me murió mi otra abuelita, es que se me murió... Se me murió la abuelita y mi abuelita. Sí, se me murió, sí. Y ya cuando me preguntan, oye, ¿qué es abuelita? No, 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 o sea, se me volvió a morir, la habíamos rescatado y se volvió a morir la cabrera. No, así, muchas excusas, pero esas son las que más uso, la verdad. No, pues sí, porque, pues es que para excusas, pues, siempre se usan diferentes tipos de excusas, pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy, bueno, oye, mira, el día de hoy vamos a abrir una seccioncita nueva que está por ahí interesante, porque ya se nos andan moviendo las redes del Tepo. Oye, el Tepo ya anda macizo, o sea, anda macizo. Oye, hecho sí, bien macizo, o sea, tan, tan, tan así, que la verdad es que me sorprende que no se le haya subido, wey. No, no, es que vi humilde, vi humilde. Se mantiene humilde el vato, wey, al chile, wey. Top momentos que le mantienen. Puedes ver, puedes ver hacia la cámara, Tepo, directamente, mira ese rostro de humildad, mira, esa cara llena de energía, mira. Bésame, y ese beso por el cielo al revés. Bésame, ahí le pone el proche. Ya, chile, si te quiero preguntarte, o sea, ¿cómo le puedes hacer, wey? O sea, ¿cómo le haces para controlar y que no se te suba la fama, wey? Porque me mantengo humilde, mira, uno de los momentos, ahorita que está de moda, cacaca, ¿va? Eh, ¿qué momento mantiene humilde el Tepo? ¿Qué momentos me mantienen humilde? Oye, cuando fui a una chingada fiesta, wey, a un evento, wey, y se acerca un pinche borrillo y me dice, Tú eres el Beto, ¿verdad? No, me quítate la... Qué ganas de romperle su madre al borrillo. ¿Cómo le dices al borrillo? Pendejo, pendejo, ¿cómo va a ser el Beto, wey? ¿Me estás oyendo que le estoy agarrando el culo a tu jefa, perro? Y que estoy diciendo mamá de inmedia, ¿y cómo va a ser el Beto, pendejo? Beto no hace eso. Sí, no, Beto no hace eso, no, no mames. Esos son los momentos que más me mantienen humildes y que un día me cagué en una bolsa. Sí, 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 un día me cagué en una bolsa porque no había dónde cagar. Sí pasa, yo una vez de chiquito me puse una tinita, una bolsita y me puse a hacer popó en el patio porque mi baño estaba ocupado. Oye, ¿no me estaba viendo un señor de afuera? No, me dio mucha pena. No, espérate, calmate. Te pusiste bien perso, Dulce. Te pusiste bien rancia, Dulce, con eso. Qué, 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 qué. Perdón, es que me estaba acordando de cuando el tepano encontró a su pie, perdón. Nah, es que... Qué, 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 qué. Ah, bueno, el punto es que ya, no hombre, Dulce, estaba así aventándome una caquilla. Vi al señor, no hombre, ni me limpien, me subí el pantalón, sí me pico en mi bolsa. No manches. No manches, sentí bien feo. También, no sé quién de ustedes, cuál fue el que, ¿sí puedo decir? Sí, sí. Que cagó en el arenero. ¡Oh! ¡Ay, no hombre! ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, reacción! Oye, yo tengo un compa, un compa que uno de los momentos que lo mantiene humilde, fue que se cogió a una ruca, güey, y hasta como dos semanas después se dio cuenta que tenía pito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vida! ¡Vocame! ¡Ah! 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 ¡A la verdad! ¡Ah! ¡Ted, es un pecejo! Es que esa pinche historia Tuvo bien rancia wey Se siente que te llego Que me matieron Que me matieron en humildes A la banda wey Que gente ese pedo Y luego como se dio cuenta Que era batillo No pues es que le descubrió Le descubrió el instagram Pero en el instagram como no se dio cuenta O sea al menos de que haya salido Porque ya no estaba caracterizado De la verga De la verga Era una de las muñequitas trans Si Una de las que sale en el multimedia Perdón Le pones el pip No manches tenía macana Ay 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 No hombre que risa Que risa Ay bueno No pero Ay pobrecillo por ese compa Si pobrecillo Oye No te quede que estés Lo mantienen muy humilde Eh dulce Momentos que te mantienen humilde Pues que una vez saliendo del antro wey Ya no aguantaba Y tenía un chingo de ganas De hacer pipí wey Y una amiga dijo No hombre wey Pues aquí mero Estaba un oxo wey Y pues andaba pedilla Y yo dije No pues chingue su madre En el oxo terminaste De hecho donde le hice así Me mojé el zapato Perrillo Que asco dulce Historia Historia random Si wey Pero eso fue O sea Pinches época loca Hace tres semanas No y luego Mi amiga iba tan peda Tan peda wey Que me dice Wey vamos a brillar No wey Porque quiero Y donde le hace así wey Todo el pinche vidrio wey No mames No esos momentos No los mantienen humildes Si no No eso es pa matarse wey Eso es pa ya mejor ya Retírate de la vida wey No al chile Cubílate wey No ya estás perdido wey Desaparecete un rato Verdad Si no Anéxate o Para que te metan al bote wey Que te está bien Era mi amiga la que te da pedo Ah bueno Bueno va Tepo Momentos que te mantienen humilde en la pedita Momentos que Oye No va Ves perro Que al chile No traía ni una sola gota de alcohol Venía llegando perro Y me chingué el lavabo wey Al chile perro Si si no Es que ahí te va wey El pinche baño Estaba en En pinche como de reparación Y dijeron que nada más se podía orinar perro Dijeron que nada más se podía orinar el pinche baño Yo traía muchas ganas de cagar wey Ah ya te entendí Entonces Haz de cuenta que como que me subo wey Obviamente había puesto Este papel de baño así en el lavabo wey Ah para ensuciarte Si para no ensuciar Me siento en el lavabo Y empiezo a cagar Oye pues no me creerás que estaba así Y de repente nada más se tiene Pum pum Y que me caigo perro Oye terminé esta vez Encagadado Y con así Con toda la agua saliéndose así Yo dije no Pues sabes que más vale Aquí corrió que aquí quedó Oye No me volvieron a ver la fiesta ¿Qué pasa que de repente vas al baño Y orinas en la En el ¿Cómo se llama? En el lavabo En el lavabo Es lo más común Sí la neta ¿En ustedes los hombres? Pues sí Porque pues es más fácil No sé Como que yo vaya y No sé Yo he visto chavas que se avientan unas de Rambo Bien bañadas No manches Eh nada más que las mujeres orinan un chingo Orinan un putazo Se avientan como dos litros Yo me aviento muy apenas unos 200 mililitros Ay no Yo te lo prometo Ustedes llenan los botes de litro Oye Las micheladas Yo pensé que las morras paradas O sea cuando meaban así paradillas güey Como que meaban para atrás güey No meaban para adelante güey ¿Qué pedo? Sí Vamos Porque estás parada Y le haces así Y el chisguetillo No deja tú Te la suelta en esprea así Sí Te la avientan así como a presión Pa la verga No hombre Así Como cuando te ríes con la boca con agua Sí Oye ¿Has visto muchas? No pues No cállate Cállate No manches Cállate Es que yo trabajé en un baño de mujeres Sí Sí a huevos ¿Las veías o qué chingada? Me pedían que las limpiara Ay Sí seguramente Pasa Pasa Qué rico Qué rico Es como si yo te dije a novia trabajaba y yo se las sacudía Oye a ver 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 ya No 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 es que eso ya son baños también Sí eso ya son baños Sí A ver O sea si yo lo hago es un baño Eres bañosa Eres bañosa también Sí no es un baño Oye ya que me lo vengan a pedir Oye pues yo se la brindo ¿verdad? Sí a huevo Pero yo no ando y de bañoso Sí a huevo a huevo Normal Mira me hablas este pollo así Sí a huevo Sí no Tira el guión Y la limpias así Sí sí A ver Me dice Puedes ver por favor Ah sí claro A ver top Top momentos que te mantienen humilde en el jale Momentos que te mantienen humilde en el jale Este Regresarte bien pedo del jale No pero Que te paguen Que te paguen Y que ese mismo día se te pierda güey La nómina No hombre güey Me mantiene humilde ese pedo Que no llegaste a la meta y no te paguen A huevo a huevo Oye Que después Que después de la terapia me digan Eh este Pero te lo pago luego no Ah pasa 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 También con la Dulce Después de que pompean la terapia Pa luego Sí a huevo La terapia pa luego Eh no es cierto No es cierto Eh Dulce Tú qué onda No te viste chavitos últimamente Ya me está intrigando Dulce Yo creo que andas de curiosa ya Yo creo que Ya te andas ahí Ya ocupa mantenimiento mi coma No la verdad sí pero Este Pues no es que no Fíjate que no No más no No y otra cosa de que No 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 hay colágenos Chidos wey Este Y no Como no he tenido chance wey Chile Neta Ahora que me quedo pensando Lo que es andar ocupado trabajando Verdad Lo que es tener trabajo wey Te hacía falta Dulce Tenía una rachita de jale Oye qué es eso Era todo el día Y ahí viene en pierna Sí Pero bueno Tepo Vámonos con lo que sigue Qué sigue Qué sigue Qué sigue Tu sección Bueno pues Qué es eso Pues cómo que Qué es eso Qué es eso Que no sepas tu sección Obviamente estoy actuando Puta madre Estoy actuando para que me digas Cabrón No pues que Tepo acuérdate Obviamente puñetas Puta madre Sandra Mándalo a pizza sección wey Ya me voy a la verga No te puedo Mándalo a la sección Mándalo a la sección Mándalo a la sección Bienvenidos a la Dulce Verdad Ya Qué tal gente Cómo se encuentran Estamos en el que es eso News Yo soy Andrés Nery Estoy con mi compañero El Tepo Y como podrán ver No estamos en el estudio ¿Dónde estamos el día de hoy Tepo? Ay qué tal Mi querido Mira Hoy estamos en el asilo María Teresita De Los Ángeles Ortiz Claro que sí Ubicado aquí En la calle Tlaxcala Acá por Por Morelos Claro que sí Está muy padre Ya nos echamos una vuelta Por la instalación Eh Eh Mira no mames Ya se está mirando El viejito perro Quítalo de ahí wey Es que ahí tenemos la luz wey Chingado Es que ya le había dicho Dos o tres veces Que no se mirara ahí perro Ya 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 Al chile wey Se pasó de verga Ahí va otra vez Ahí va Chú Yo Échale un bote de agua caliente wey O algo Hombre Se pasan de verga Oye pero sí Nos encontramos el día de hoy En este bonito asilo Oye no hombre La gente nos recibió muy padre wey La neta los viejitos Llegamos Llegamos Y dos te subimos Sí pero sí No ya bien dopados Oye pero también se la bañan No 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 Muy amable Muy contento de estar aquí el día de hoy Trayéndoles las noticias a toda la gente Qué padre Y recordándoles y dándoles el gol Que vengan Vengan y traigan a sus parientes cercanos Este si ya ya este de plano Pues ya el tiempo no les da para ir a visitarlos a la fregada Aquí les dan muy buena atención Realmente les dan todas sus pastillas al día Este los alimentan con avena y con juguito de naranja Recuerda que en el asilo Teresita si hay pasita Si hay pasita claro que sí Este y les dan su viagra Claro Pa' que no Pa' que también sea un tratamiento entre ellas Sí claro oye porque Se llama la cogeroterapia Sí 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 Porque oye No todo nada más es estar viendo ahí programas de los ochentas Sí 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 Pero bueno Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye ¿Qué es eso? Que Lelon Moss conecta Conecto eh Y anda conectando Lelon Moss Oye Sí anda conectando No 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 El internet Indígenas Oye Porque había en una zona marginada Lelon Moss Oye Ese pasó de Ese pasó de Ese pasó de Eñonga Que le pone internet a toda la bandita Pero Pero El internet que puso Nada más da para 15 metros a la redonda Entonces en el pueblito En el pueblito Toda la banda está bien arrinconada En la casa del presidente Del pueblo No mames ¿Qué es eso? Oye ¿Qué es eso? ¿Cómo vas y pones internet Y nada más 15 metros a la redonda Cálmate ¿Qué es eso? Oye Oye Deja tú Oye Están ahí bien marginados Les ponen internet Pero no tienen celulares Ni burladoras Ni luz Ni nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye que ya apenas andan descargando un messenger Para mandarse zumbidos ¿Qué es eso? No me que es eso? ¿Qué es eso? Oye ya todavía tienen el internet explorer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El optimal No me no también mal También mal Elon Musk No chingues perro No 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 El ópera mini No me cae 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 ca Llega como a 30 metros, perra, chile Estoy en el estacionamiento de mi cantón, güey Que está así como a medio kilómetro Y todavía me llega la pinche señal, ¿qué es eso, güey? Esto está hablando de tu chavita Sí, no, y eso, y eso deja tú Que Total Play no vale 3 kilos de verga Total Play a Chile Bueno, me va a controlar, me va a controlar Porque a lo mejor nos patrocina ¿Qué, qué, 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 qué? Espérate, espérate, espérate Eh, señor No, 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 no Lléveselo, enfermero Mira, güey, es que no, se está pasando de verga Se está cagando ¿Qué es eso que nos trae? Papo masticado y nos la quiere regalar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Ya Ya váyase Sí, sí Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Ay, pinche Alguien póngale un tapón a ese viejito Que está roncando desde hace rato Tiene el hocico abierto desde hace un chingo Nos está metiendo el audio, enfermera, por favor Ya se le metieron dos moscas al señor Sí Por favor, alga Ah, ok Gracias, gracias, gracias Ay, pinches viejos gachos Pinches viejos gachos Oye, no, pues, ¿qué crees, güey? ¿Qué crees? Que aquí en el, en el, en el, en Monterrey, güey Hay un desmadre con la vialidad ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pinche madre A ver, córtale ahí tantito producción No, hombre, se están pasando de verga Se están pasando de verga Pinche sí, pinche no Se pasan de verga Chile, por eso a mí no me gusta venir a estos lugares, güey Pinche, pinche bola de arrugas, culera Oye, güey No, hombre, no Pinta de cara de Andro Caca, 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 pinta Pinta Caca, caca, caca Pinche, no, no mames Te corto el cuello y te salen 3 kilos de arrachera, culero Caca, caca, caca Oye, donde lo tiene bien arrugado, güey Oye, sí, verdad Que nos tienen ahí como chicharrón de la Ramos Todos colpados Y luego, mira el otro, parece que tiene una panocha en el cuello Caca, 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 caca ¿Para qué tiembla, güey? ¿Para qué tiembla? ¿Para qué tiembla? ¿Qué, qué, 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 qué? Pentejo, pentejo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pum, pum, pum Oye, te digo No, ya, ya Hay que ponerlas aquí Oye, güey Pues qué crees, güey Que en Monterrey hay un desmadre en la vialidad Porque cerraron la línea 2 del metro, perro O la una Ángeles, no sé cuál cerraron, güey Pero hay un desvergue, güey Dicen que ya iban a construir la línea 3 Y mira, huevos Ya dijo el Samuel García No, perro Es que no hay lana Aquí no hay chingada lana Aquí no hay pincha lana No se puede hacer este proyecto Es inviable, güey Y a raíz de eso ¿Qué crees, perro? ¿Qué pasó? Que, que A las pinches televisoras locares, güey Esto nos deberían de agradecer la gente Que nosotros sí damos noticias Eh Audaces Veraces y oportunas, güey Noticias de calidad Que importan a la gente, güey No como otras Pendejas televisoras gachas, güey Que, que Se pusieron a documentar El viaje de Kevin, güey No va, güey No mames ¿Cómo? ¿Cómo se siente que son el Kevin? No, 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 no No, no De ese tipo de viaje No, perro No, no, no El viaje de Kevin Donde, donde Suena como el libro de cuentos, ¿no? El viaje de Kevin Sí, 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 no Como que su amigo es un zorro Sí, no, no, no Como, como que el vato Se cayó así en un pozo Y luego salió Y tenía superpoderes Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Ah, sí, sí, sí Este, bueno Documentar No se les ocurrió otra cosa más Más mejor, güey Que documentar el viaje De cuando Imagínate el casting A ver Haz como que si esperas el camión ¡Perfecto! Lo tenemos Ya, güey, güey, güey A ver, hazle la parada Hazle la parada Ah, no Sí, sí, sí La hizo con Mario, güey Oye No, no te pases de verga Documentarlo en el viaje De este morrito Del Kevin, güey Desde Desde que salió de su cantón Hasta que llegó a la uni Y no mames Se tardó dos horas, güey No mames Dos horas, sí, güey Dos horas es una película completa Dos horas es Avatar, güey O sea, podemos aventarnos El recorrido de Kevin Como película Claro, güey O O Nos podemos aventar El ¿Cómo se llama? El recorrido El viaje de Kevin, güey Como Capítulos Como un podcast, güey Como un podcast también, güey Ah, como un podcast Cierto, cierto Sí, también Oye No, pero la verdad Sí se mamaron, güey Este, está de la verga Ya en la realidad Aquí en Monterrey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye ¿Qué es eso que ya también Ya el pinche metro Cuesta seis pesos, güey? Y ya ni sirve, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Samuel? Atiéndeme, por favor, güey A Chile Un cariñito, Samu Un cariñito Oye, Tepo Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye Pues que allá Para la Ciudad de México Una viejita Fue golpeada Por su nieto De 15 años Brutalmente Con un tubo Y luego, perro ¿Qué te entenderé eso? ¿Por qué crees? ¿Por qué golpearías a tu abuela? Eh, porque me tiró Mis stickers Porque me descubrió Mis películas No, y luego Si son como estos hijos Sí, no, no Si se pasan de verga, eh Los de aquí Si se pasan de verga Eh, hágase para allá Ahorita le voy a quitar El bastón, culero Sí, sí, sí Eh, le voy a quitar El atador, culera Hágase para allá Sí, sí, sí ¿Dónde están las enfermeras Aquí, güey? La madre Huevos, huevos El vato, el vato Era cabrón Era cabrón El viejo era cabrón El viejo era cabrón Entonces, la mala historia Que es la abuela Claro que sí Por eso te pasan esas cosas A ti también te va a pasar, güey Sí, pónganse al tiro Pónganse al tiro Porque aquí Acabas, apagándose la cámara Va a valer madre, eh Va a valer madre Ya les dije Pero bueno Por esto sería todo De nuestra parte Yo soy Andrés Neira Yo soy el Tepo Y nos vemos en la próxima ¡Vámonos! ¡Abreros! Bueno, pues ya regresábamos Ya regresábamos, gente Pero Dulce ¿Qué más hay para este programa? Pues otra pinche chingadera Porque, ¿qué crees? ¿Qué? El Tepo, güey, ya Ya es otro nivel Ya es un nivel más pro ¿Ya trae otro trip? Sí, güey Ahora resulta que nosotros Somos los achichincles, güey Y pues, bueno Este Pues dice que trae otra sección nueva Y que Va a tirar un poco de humildad Hacia la gente Hacia su público Aquí está Tepo Para su público Para resolver esas dudas Para llevar cultura y conocimiento A la gente que los sigue Pero bueno Los dejamos con esto ¿Qué es? Cuéntaselo A Tepo Ay, cabrón Mira Puta madre Ya se te pegaron las pulgas, perro Y ya ni ti Ah, ya estamos Ya estamos ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una sección Nueva En este bonito programa Llamada Cuéntaselo al Tepo Caca, caca Aplausos, aplausos Muchas gracias ¡Bravo! Agradece para allá, perrío Ahorita no lo quiero aquí Y pues, bueno En esta bonita sección Vamos a estar Recolectando Comentarios Historias Consejos Que nos mandan ahí Ustedes Personas Miles Mortales A nuestras redes sociales En busca de algún consejo Alguna Este, retroalimentación De, claro Su buen servidor El Tepo Pues ya saben Que yo soy una pirinola Para todo Caca, caca, caca De todo Me la ando rolando Hombre Y pues A veces la banda Quiere Quiere un Un consejo ¿No? O alguna chingadera Así Y pues bueno Aquí tengo En este pequeño Dispositivo móvil Que voy a sacar En este preciso momento Tengo Varias Varias Situaciones Varias Este, comentarios Que me han mandado ahí Por el Por el Por el Facebook Por el Messenger Y las voy a leer En este momento Empezamos Cállate cabrón Cállate No me interrumpas Empezamos con la primera historia Nos manda Nos manda Esta historia Un anónimo Nos pide que seamos anónimos Y dice más o menos así Valeria Cárdenas Ah no, no No, perdón Este Anónimo Ok Ahí va Mi hija de 5 años Me dijo un día Pongan atención Yo iba a nacer antes Pero ya nací Entonces tú lloraste mucho Y Dios me regresó Pero ahora como una niña Antes de que naciera Ah bueno Nos da contexto, ¿no? Antes de que yo naciera Mi hija Yo perdió un niño Varión Una vez se me enfermó Muy fuerte Y lloraba Y me decía que no quería Regresar al cielo otra vez Me ha puesto la piel chinita En infinidades de ocasiones Bueno, para empezar Escribes de la verga No sabes narrar Una pinche historia Cabrona Primero aprende a escribir Hija de tu chingama Y ya luego mandas el mensaje No seas mamona Tampoco aquí vamos a leer Pinches jeroglíficos nórdicos No chingues Tampoco culera O sea Está bien Cuéntaselo al tempo Pero cuéntaselo en español Culera No chingues No chingues Tampoco no se pasen de verga A ver El consejo que yo te puedo Bueno Primero Primero yo quiero que Que la gente aquí Que tanto Neira como Dulce Me ayuden Diciendo Que consejo le podrían dar a ella O que pedo Porque yo tampoco me tenía ¿Cuál es nuestra postura Con esta situación? Sí, sí ¿Cuál es su postura Ante la chingada? ¿Pero qué pasó? La morría ya había nacido Cinco meses después ¿O cómo? O sea Dice la morra Perdí un niño Y regresó en una niña Sí Que ella su hija De repente le dice Que ella ya iba a nacer Y la morra se saca de onda Porque dice No mames Yo antes de tener a mi hija Perdí un niño varón Yo creo que el morro Va a salir medio Bicurioso Porque primero fue morrillo Y luego morrilla A lo mejor Entonces yo creo que va a haber Algo medio turbio ¿A poco no? ¿A poco no? La neta Puede ser A mí me llegó Por el lado sentimental Y pues qué bueno Que Dios le dio La oportunidad De volver a regresar ¿No? Ok No, a la misma No, desemérgase Bueno, enfócame Enfócame Ok, no, no estamos funcioneando Resolución A ver, a ver Tenemos otra situación Tenemos otra situación Eh, calma Para pasar al siguiente caso Mija Aprende a escribir No seas pendeja Por eso te salen primero Morrillas Queriendo ser morros Y la chingada O sea, en buen plan, güey En buen plan Educa a tu morrilla Dile A ver, déjate mamá Déjate tu chingada Ahorita tú estás aquí Ya, lo que pasó, pasó No seas mamona También Le está poniendo sal a la herida Te está diciendo Ay, qué onda, mija Perdiste un morrillo antes Ay, qué onda Métale un chingado zapi Que se ponga a estudiar, hombre Y tú también, güey Aprende a leer, culera Digo, aprende a Ahí a chingados Escribir, hombre Vamos con el siguiente ¿Cómo que no? El texto es la jeta Pendejo Ah, no mames Por poner una botarga Me pasé de verga Oye, sí estoy pendejo A veces Bueno Aquí viene Lo siguiente que nos mandaron ¿No? Dice Cuando derramen una cantidad Considerable de aceite Espolvore en harina encima Esta la absorbe de inmediato Sin dejar rastro Únicamente queda pasarle escoba Y recogedor En vez de usar mil servilletas Y jabón 100% recomendado Ok, bueno A ver Yo nada más tengo una pregunta Ahora yo para ti, cabrón A mí qué verga me interesa, güey Qué hacer cuando se me derraba El puto aceite, cabrón O sea, güey Pla, pendejo O sea No te pases de verga, cabrón O sea, en buen plan Puse ahí en la En la historia de Instagram Mándenme historias, güey Historias Para contar en el chingado programa Y dar un consejo Güey A mí qué verga me importa, güey Que se te cayó De seguro tú estás bien pendejo Y una vez tiraste aceite, pendejo De seguro trabajas en el McDonald's Se te cayó, güey Estabas haciendo las papas, cabrón Pinche madre No, no Te pasas de verga Pero a ver Bueno ¿Qué opina el público? No, sí se pasó de verga Búfalo, búfalo, búfalo Sí, búfalo Búfalo Mucha paja Sí, no Mucha paja Sí, no, no, no Ahí muere, muere El único consejo que te puedo dar Cepillado, cepillado Es que te desenvergues, perro Y si vas a estar tirando el aceite Mejor pélate del jale, güey Ya no vayas, güey Ahí deja el desmadre, perro Ahí deja el pinche desmadre Lo que haría el Tepo es Se cayó el aceite Yo no fui Y de ahí no me sacan Yo no fui Yo no fui Y fue el de limpieza Se chingó Bueno Fue Ceci la de redes Fue Ceci la de redes, claro Bueno Vamos con el siguiente Y con el último Este, pues no sé Oye, ya ni sé qué chingado seas Historia Consejo, Tepo, consejo No, ni de historia Ni de historia La historia Ay, güey Ok Ahí te va Ahí te va Dice Si alguien les hace un chiste incómodo Grosero Ejemplo De índole sexual Simplemente di No entiendo ¿Me lo explicas? Claro Hasta que esta persona se dé cuenta Que la cagó Es que ni al ver cómo el ambiente cambia Y se vuelve incómodo Para la otra persona No digas que te molesta Probablemente lo usen En tu contra Y se victimicen después Ok, bueno Muy buen consejo La verdad Digo Yo por lo regular Soy esa persona Que hace chistes De índole sexual Yo por lo regular Soy el que hace ese tipo De chistes, claro ¿Cómo verga voy a decir que no? Pero Pero Pues es muy buen consejo Que da ¿Qué opina el público? Ah, me estás pidiendo consejo No, mira Güey Ahí te va Si la chava dice No entiendo No lo explicas Ah, cochina Quieres otra cosa ¿Verdad? Quieres que te lo explique De manera gráfica Cochina Puerca Impúdica Pornográfica Prozaica Arcaica No hombre No mames Arcángel Cálmate tú Pinche bicho Oigan Pues bueno Miren La verdad Yo no entiendo Por qué chingados Hice esa chingadera En Instagram O sea Me llegaron Puras mamadas En serio En serio Me llegaron Puras pendejadas Pero bueno Pero tú ¿Qué consejo Le vas a dar? El consejo Que le puedo dar Es que mira Si te hacen un chiste De índole sexual Sacate el pene Sí, nada más A Chile La estás cagando A Chile Porque luego Me lo explicas Como dice el público Se van a sacar la verga Y te van a decir Aquí está tu postre Pendeja Obviamente no No puedes decirle Me lo explicas ¿A poco tú crees Que el puyeto O sea Si está tan puyeto Es como para hacerte Un chiste de índole sexual Y no se da cuenta Que le está cagando ¿Tú crees que si le dices Me explicas El vato va a capear onda Obvio no Cabrona O cabrón Quien sabe que sea No vi A ver También es de un anónimo Es de un anónimo Carlos Villagra Ah no No, perdón Perdón Pero bueno Pero bueno Hasta aquí la dejamos Hasta aquí la dejamos Gente Muchas gracias Esta va a ser una sección Nueva que vamos a estar haciendo Por el momento A ver Espérense Ay es que me pica el hocico A ver Me estoy rascando Ay Ay perdón No te digas que yo No, cállense Este Bueno banda Esta es una seccióncita Que vamos a estar haciendo Un poquito Que te estén mandando Sus historias Ah sí, claro O sea, claro Para que estén mandando Sus historias O si requieren Un consejo O si requieren Historias chidas ¿Cómo, cómo? Historias chidas Sí, historias chidas Porque no se pasen de verga Como estos Tengo un chingo No sean pendejos Tampoco O sea En buen plan Me mandaron ¿Cómo puedo dejar limpios Mis tenis blancos? Chica tu madre Chica tu madre O sea Ocupamos Ocupamos ratings Sí Y aparte los tengo rojos Puñetas Cálmate cabrón O sea No sean mamones Wey Chile Manden historias Interesantes Wey O sea El tiempo En televisión No es muy caro Pero bueno Ya Síguen a su madre Le tengo que dar de comer Al pinche perrito Y nada Se me chingó en la pierna Pobrecito Pero bueno Vámonos Vámonos Popi ¿Algo que tengas que decir? No pues que se vayan a la verga ¿No? Chiquen a su puta madre Wey Y pues Dame croquetas de la chida Sojete Tampoco no te pases de verga Wey Me das puro pincheo Chao En promoción Culero Más si compras de las de Aquilo Allá en el de Abastos Puto Dame Dame croquetas buenas Cállese los chicos Vámonos Oye Dulce Este ¿Tus redes dulces? Mis redes sociales También me pueden encontrar En Instagram En Face En TikTok En Twitter En Only En En Facebook En todas Como Dulce Bali Punto Oficial Eh El tutú Ah ¿El qué? El tutú El programa Ah Y me pueden encontrar también No Recuerden Activar la campanita De nuestro canal De esto no es mío Para que estén al pendiente De el próximo programa De machaca de cabronas Recuerden que machaca de cabronas Pues El tema va a estar variado Pero no se lo pierdan Porque vamos a tener A bellísimas chicas Haciendo desmadre Así que Si quieren echarse un taquito de ojo Vayan a saber el programita Y Y si son chavitas Y no se quieren Un taquito de ojo Vayan a ver el contenido ¿Verdad? Que es ahí para todos Porque damos unos tips Buenísimos Oye Si verdad Ahí te enseñan A como aventarte Un mameluco A como aventarte La de Rambo No es cierto Pero bueno Tepo Tus redes Que pedo Oye A mi me pueden encontrar En tiktok Como tepooficialmx En instagram Como tepo.oficial En el facebook Como el tepooficial Claro que si En youtube Nos encuentran Como la dulce verdad Y pues En twitter También ya estoy Como arroba El tepo Excelente Excelente Bueno Nada más por invitarnos Banda Que nos sigan En todas las redes De la dulce verdad Y a mi me pueden encontrar Como que un gozoinera En instagram Y tiktok Y ya Creo que es todo lo que usó Ok Pero Pero Sigan todas las redes De la dulce verdad Y de esto no es mío Porque vamos a andar Subiendo cositas Así muy interesantes Sigan las Sus cuentas De ciber tv Y pues bueno Vámonos Nos vemos En otra emisión De la dulce verdad Vámonos Para la casa Ay güey Ah Ya está Nuestro programa De la dulce verdad Ay Vamos por el que sí Está junto De comenzar Este programa Así que Tráete tu gallo Y tráete tu botana Aún está Música Aún estás a tiempo Aún estás a tiempo Ven y cae Ven y cae en esta aventura Ven y agarra un poco oscura Aquí lo hacemos sin censura Aquí lo hacemos con locura Todo lo hacemos con dulzura Yao Bienvenidos Bienvenida Yao Bienvenido Bienvenida Yao Bienvenido Bienvenida Yao Ah Bienvenidos A la dulce verdad Yao Yao Yao